Albert Montañés es el flamante campeón de la 87ª edición de la Copa del Rey, que se ha celebrado este fin de semana en las instalaciones del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva. El tarraconense superó a Albert Ramos tras 1 hora y 25 minutos de juego, y dos sets muy desiguales en su desarrollo. La primera manga resultó tan igualada como sugiere el marcador, 7-6. Los dos tenistas apuntaron los primeros juegos con su servicio, para intercambiar luego sendar rupturas de saque. Con 5-6, Ramos desaprovechó dos bolas de set, lo que permitió a Montañés forzar el tiebreak. En la muerte súbita, se impuso la mayor experiencia del tarraconense, hasta el punto que el barcelonés, visiblemente fatigado, entregó la manga con una doble falta. Sí, el primer set muy duro y luego yo he bajado un poco físicamente, poco producto de que ahora no es el momento en que más estamos entrenando el tenis, sino que estoy entrenando mucho la parte física. Con Ramos cada vez más cansado, el segundo set vino en un paseo para Montañés, quien no tuvo ningún problema para defender su saque y romper en dos ocasiones el servicio de su oponente. El 6-1 final permitía a Montañés cumplir su sueño de levantar la Copa del Rey al tercer intento. Era un torneo que me hacía mucha ilusión ganar, después de, pues este es mi tercer año viniendo aquí, y la verdad que conseguirlo, pues la verdad que muy feliz. Aunque hubo otro ganador, la Junta Directiva que preside Félix Pérez Romón, que ha sacado adelante, contra viento y marea, la Copa del Rey, asegurando su continuidad. Deciros que la Copa del Rey sigue viva, que el año que viene se celebrará, si Dios quiere, y que estamos ya con la idea de trabajar en ello para que vuelvan otra vez estos tenistas de primísima fila. La 27ª Copa del Rey es historia, solo queda desear que la próxima edición sea aún mejor, por el tenis, por nuestro deporte y por Huelva.